¿Qué es la amenaza de Diosdado Cabello? Ahí detrás de Enrique Márquez está un hombre de apellido Horta, el nuevo cacique que dirige la vida del indio Enrique Márquez. Lo digo en términos de subordinación, no en términos peyorativos. Y bueno, esa es la noticia de hoy. Yo creo que esa amenaza de Diosdado fue pactada. Yo creo que Diosdado y Enrique son amigos y Enrique le dijo, oye, métete conmigo, insultame, oféndeme, amenázame, de manera de yo legitimarme un poco. Así es la política en Venezuela. Usted tiene que empezar a entender un poco cómo opera la política en Venezuela. En Venezuela lo primero que se necesita son partidos políticos. O sea, yo creo que la gravedad en Venezuela es que no hay política. Hay una relación de poder, eso sí. O de una política, vamos a decir, al estilo todavía muy antiguo. No es la política moderna, donde el ciudadano es un ente de toma de decisiones y el Estado está subordinado a las personas. En Venezuela no es así. En Venezuela hay una suerte de relación de poder entre quienes dirigen, que son mandamases, que son los grandes amos, lo que criticaban los chavistas, los amos del valle hoy en día son los amos de Cuba y todos los demás estamos por debajo. Unos más, unos menos, esperando de ellos instrucciones. Ellos ponen la música y nosotros la bailamos. Digo nosotros por incluirme, no porque yo la baile. Y más o menos eso es lo que está pasando en Venezuela cuando vemos que la noticia de la amenaza pactada, por eso es que nosotros en CaigaQuienCaiga.net colocamos ayuda el mazo a Enrique Márquez. Claro, porque la gente en la calle dice, mira, ahora Dios dado metiéndose con Enrique. Mira, pobrecito Enrique. Y mira lo que le está pasando a Enrique. Eso es lo que se busca. En Venezuela además entretienen. Lo que pasa es que decir estas cosas a veces suena a fantasía y muchos creen que lo estamos diciendo como fantasía. En Venezuela también entretienen a la gente el G4 cubano, el G2 cubano de muchas maneras. Por ejemplo, en estos días sacaron la noticia de Bonnie Cepeda y todo el mundo hablando de que Bonnie Cepeda le cantó a Maduro por 60 mil dólares. Miren, ¿cuántos chavistas de los enchufados han pagado conjuntos o artistas venezolanos y extranjeros para que les canten? Revisen. Son muchos. Porque el artista es artista y él cobra. Y el que le paga, él le canta. Lamentablemente esa es la triste realidad. Porque hay una nómina que mantener, hay unos compromisos que mantener. O Juan Gabriel no le cantó a Maduro. Y alguien dijo algo. ¿Cuántos le cantaron a Chávez? Pero la gente estuvo entretenida. De repente te lanzan una cosa. ¿Vieron un platillo volador en el lago de Maracaibo? Todo el mundo. Mira el platillo volador. Y entretienen a la gente cuando les interesa distraer y tomar y hacer otras cosas. Y así vamos. El mismo Huaco. ¿Cuántas veces? Bueno, en Miami por eso a Huaco a veces no lo ven tan bien. Y así. Hay excepciones. Yo diría que hay excepciones de artistas, de humoristas que no se han prestado a los enchufados. Pero también vamos a estar claros. Uno no tiene un enchufómetro para saber de dónde es un dinero. Si es de un dinero enchufado. O sea, uno no tiene una posibilidad. Yo vendo publicidad, aunque realmente vendo muy poco. Pero vendo publicidad y a mí no me... O sea, yo no investigo. No puedo porque no tengo los elementos para saber si ese dinero viene o no de la boliburguesía. Es difícil. Es casi imposible saberlo. Pero lo cierto es que nos entretienen. Como siempre, la noticia de Diosdado es la noticia de hoy. Con la que amanece Venezuela y con la que despunta el día de Venezuela. Todos sabemos en Venezuela que el CNE no es un organismo autónomo. Que tiene un padre que es el que dice lo que hay que hacer. Yo no esperaba menos del CNE. Y yo no... O sea, es imposible pensar en un CNE que tome una decisión contra Nicolás. O contra el chavismo. Eso no existe. Empezando que su presidente es chavista. Y su mayoría es chavista declarada. Los otros dos son arreglados con el chavismo. Los dos disqueopositores son arreglados con el chavismo. Porque es que en Venezuela tenemos que empezar también primero por definir quién es la oposición. Esto suena a canzón a veces, ¿no? O es canzón a veces repetirlo. Pero lo primero que tenemos que hacer es legitimar, como planteó una vez, por cierto, al AIMO, el Partido Centro Democrático, legitimar la oposición. O sea, ¿quién es la oposición? ¿Es realmente oposición lo que tenemos nosotros en Venezuela? O no necesariamente tienen que estar arreglados con la dictadura para decir que no son oposición. O no, pudieran no estar arreglados con la dictadura, pero también están en su negocio. En sus negocios de apoderarse del dinero, de manejar, de cambiar de estatus. Imagínense ustedes que de la noche a la mañana, imagínense este escenario, que de la noche a la mañana los Estados Unidos les retiene el apoyo al presidente de Internet, Juan Guaidó. Y que le diga, dime, ¿en qué ha gastado mil doscientos y pico millones de dólares? Imagínense ustedes eso, que haya una verdadera y real investigación de las ONG y del manejo económico de esas ONG, de sus cuentas, a quienes les han pagado, quienes están detrás de esas ONG. Imagínense ustedes que eso pasara. ¿Resiste realmente voluntad popular de un nuevo tiempo, primero justicia? ¿Un examen exhaustivo de eso? Vamos a quitarnos, vamos a desvestirnos políticamente. ¿O usted no ha visto un cambio en la dirigencia opositora que pareciera que no está viviendo la crisis?